¿Cómo se dirige una colección? ¿Qué relación se propone entre la idea de una colección y su educación? Y para esto vamos a hablar con tres especialistas, directores de colecciones como decía Gonzalo. Osvaldo Sánchez, curador y crítico de arte, cofundador del Patronato de Arte Contemporáneo de México. Durante 1994 y el 96 fue profesor del Instituto Superior de Arte de La Habana y columnista del diario mexicano Reforma. Dígame si me equivoco en algo, o si me falta algo. También ejerció como director de la Cuarta y Quinto Foro Internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo FITAC, que es fantástico. Del 97 al 2000 fue director del Museo de Arte Carrillo Gil, en México, en el DF. Y luego del Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo, también en el DF en México. Del 2000 al 2001 fue curador del proyecto Insight. Y luego hasta el 2006 director artístico, curador de Insight prácticas artísticas en el dominio público, Tijuana, México. Del 2007 al 2012 fue director del Museo de Arte Moderno de México. En 2012 curó la muestra de Estellos, una revisión en el 100 años de aniversario de la colección Jumex. Ha impartido charlas y conferencias e instituciones como en el Hirschholm Museum en Washington, Guggenheim, Nueva York, Museo de Arte Reina Sofía, Madrid, Moca, Los Ángeles, Estados Unidos. Actualmente vive y trabaja en México. Yo creo que las colecciones y la función de las colecciones son, generalmente, hablan mucho sobre todo de la manera en que el museo juega un rol esencialmente político en el contexto simbólico de un país. El caso de México, como muchos saben, los museos han jugado un papel muy importante en la construcción de una ficción de Estado, donde la manera en que la colección transparenta una idea de nación, una idea de identidad, que muchas veces es mistificada por el propio mecanismo de representación del museo, hace que uno cuando entra a una colección, si tiene algún interés crítico, como es mi caso, empiece a cuestionar realmente para qué sirve la colección. Creo que muchas veces enfocamos la colección en el sentido moderno de patrimonio, en tanto un objeto que tiene un valor específico, relacionado con el mercado a veces, a veces relacionado con ciertas fantasías identitarias. Y a mí lo que me pasó sobre todo en las discusiones del equipo curatorial era preguntarnos realmente cómo usar la colección, cómo el uso de la colección podía permitir empezar a esbozar preguntas sobre de qué manera la modernidad había estetizado la idea de patrimonio, en qué medida entendemos el patrimonio como un patrimonio solamente tangible, mientras que muchos, mucho del patrimonio cultural que es intangible, los museos no lo consideran como objeto de colección. La manera incluso en que el uso de la colección permitía una relectura de la construcción de la identidad, en este caso mexicana, a partir de cómo el propio Estado y las instituciones modernas, en este caso el museo, crean la ficción de que las identidades se definen por una manera de adherir el individuo a instituciones de poder y no necesariamente esa redefinición del identitario desde otro lugar. Y utilizamos un poco la colección para cuestionar la idea de modernidad, para empezar un poco a complejizar el discurso a veces de la propia modernidad mexicana con toda esta fantasía de representación social y de pseudo compromiso social de mucha de la representación moderna que conformaba, digamos, la colección. En México es algo interesante y es muy sintomático que hasta hace muy poco realmente los museos del Estado referían a la historia todo el tiempo y a una legitimación del Estado y de lo nacional a través de lo histórico y eran los museos privados los que construían el patrimonio contemporáneo. Eso creo que trasluce la manera en que las colecciones eran instrumentos de legitimación de, por un lado, el sector corporativo prometiendo futuro y, por otro, el sector del Estado prometiendo, autojustificando cierta legitimidad política a partir de la densidad histórica. A nosotros, por ejemplo, nos tocó mucho volver a leer el discurso de la traición en México, volver a cuestionar un poco todo el simulacro que estaba detrás de esta especie de discurso político con el que el muralismo se había establecido y complejizar esa lectura que no era tan en blanco y negro y que la historia del arte mexicano pretendía un poco como establecer de una manera como de teleología social. Y muchas de las veces que exhibimos la colección fue un poco... Nosotros nos impusimos cambiar la colección a veces cada cuatro meses y a veces cada seis. Implicaba mucho trabajo. Invitamos a muchos curadores externos a montar la colección, pero, sobre todo, queríamos desestabilizar la idea de que la colección era una acumulación de íconos trascendentes que tenían un valor per se como objetos. Si quieres, pasa más rapidito. Y eso lo hicimos incluso hasta con un núcleo en específico que es el de Remedios Varo. Remedios Varo era un núcleo de colección bastante fuerte en el museo por uno de los directores anteriores. Según yo, tuvo el desatino de firmar la donación comprometiendo una exhibición todo el tiempo de la colección de Remedios Varo, cosa que nos parecía realmente innecesario. Pero lo que tratamos de hacer es releer a Remedios Varo un poco y nos hizo hacer como ciertos ejercicios interesantes, sobre todo tratando de que la colección activara campos culturales que estaban un poco en el ambiente y de qué manera podíamos desestabilizar un poco la idea de, bueno, Remedios Varo está aquí y ahí está. A partir de ahí, por ejemplo, algo que me parece importante si uno está pensando en una colección es sacar, creo que generalmente se colecciona pensando en, por un lado, en un eje cronológico, es decir, de qué manera vas llenando la historia del tiempo a partir de una colección y por la otra, esta idea de contexto sincrónico con lo contemporáneo. Algo que nos impusimos, sobre todo en los últimos dos años en el MAM, donde hubo un dinero de colección, era tratar de entender la colección no tanto como un ejercicio perteneciente o cercano a la historia, sino pensar en ciertas piezas que nos permitirían construir unos topos de saber más en la idea de la singularidad, es decir, más que decir nos falta tal pieza de tal año, es decir, qué piezas nos permitirían discursar sobre este tópico. Y eso creo que fue un ejercicio interesante para nosotros, donde la idea de autores específicos con obras específicas realmente no priorizaban el relato histórico, sino priorizaban la posibilidad curatorial de poner sobre la plataforma de la programación ciertos discursos. Esto es algo bueno, que no es nuevo, hay varios museos que están y de hecho, por ejemplo, toda la política de adquisición de archivos, creo que en una medida u otra va dirigida a ese ejercicio, pero en el caso de nosotros, muchas de las exposiciones que hicimos, por ejemplo, empezamos a hacer exposiciones no de artistas, sino de agentes culturales, es decir, pensando que la idea de que el museo registre la manera en que ciertos actores culturales eran parte, no solamente de la memoria cultural del país, sino eran partes del relato visual de México, fue un ejercicio importante. Hicimos una exposición, de hecho, desde la colección del papel que había tenido el propio museo en la manera en que el museo había interactuado, no solamente con la prensa, sino también con la censura, los actos de censura que se habían hecho en la historia del museo, de qué manera el museo interactuó con los presidentes del país, cuántas inauguraciones oficiales se hicieron, es decir, hacer una lectura incluso, y se llamó la máquina visual, y nos permitió hacer a nosotros una historia crítica del museo como una institución que jugaba un papel político, a veces más enmascarado, a veces más disimulado, y cómo la colección finalmente harán las fichas de ese juego donde el museo era partícipe de ciertas ficciones del Estado y de ciertas ficciones incluso de la escena cultural. Era una manera como de reflexionar críticamente sobre de qué manera quienes trabajamos en el museo finalmente pretendemos estetizar incluso también nuestra gestión. Como ven, bueno, hicimos muchas exposiciones sobre la colección en esos cinco años, concretamente en términos de adquisiciones, algo que hicimos fue el Museo de Arte Moderno de México, tiene una colección muy, muy importante de fotografía internacional, fue la colección privada que hizo Manuel Álvarez Bravo y él la donó al museo, bueno, realmente no donó esa, donó 500 obras que habían sido de su colección privada desde el siglo XIX hasta el siglo XX, desde Cartier-Bresson hasta Lartig, etc. Y a la vez el museo le compró 500 obras que están realmente todo el gran archivo de Manuel Álvarez Bravo está en el MAM, pero algo interesante y muchos lo entendemos es que el señor Álvarez Bravo no coleccionó un solo artista fotógrafo mexicano y entonces realmente la fotografía moderna mexicana que de hecho desde mi perspectiva es mucho más importante que la manera en que la pintura mexicana de la modernidad ha sido acopado un poco el prestigio de la modernidad mexicana, la fotografía no estaba en el museo y nos dedicamos tres años a hacer adquisiciones y hacer un fondo de fotografía vintage muy importante de fotografía vintage mexicana. Eso fue como uno de los centros en concreto. E hicimos dos exposiciones muy específicas, una es de Francisco Iturbe. Francisco Iturbe fue el primer gran coleccionista mexicano de la primera mitad del siglo XX. Fue un personaje muy interesante porque fue un personaje aristócrata, gay, que vivió en Francia, que en México fue patrono de muchas instituciones, mantuvo siempre una vida pública muy retraída y fue el único, ha sido el único gran donador de fondos. Toda su colección la donó al Fondo Público Mexicano, de hecho es el centro del acervo de arte moderno del museo, fue este señor. No se quedó con nada, lo donó todo y es alguien que nadie conocía. Nosotros decidimos hacer una exposición sobre el papel de este personaje, sacar el rol cultural que había tenido como parte de la programación del museo y lo que hicimos fue todo este documento, incorporarlo a la colección, no solamente como memoria, sino también la manera en que su colección había marcado la historia del arte en México. Sobre todo, para decir algo en concreto, este señor fue el primer coleccionista de arte popular como concienzudo, digamos, si vieron unas fotos, si puedes ponerla hacia atrás, por favor, la que le sigue a esta, esta era su casa, como vieron, esto era su casa, es decir, nadie en esa época hacía un display de arte popular con pintura moderna y esto fue muy interesante porque es algo que yo no lo veo tan explícito, digamos, en la historización de la modernidad mexicana. El gusto de este señor por el arte popular trasluce que, de hecho, la corriente antiacadémica que impulsa, digamos, la vanguardia en México en los años 20, proviene, ese antiacademicismo proviene del arte popular y fue a partir del papel que tuvo este señor en colocar el arte popular y ciertos artistas populares en la misma jerarquía. Él hizo la primera exposición de Orozco, el muralista, en el año 25 y en el año 26 hace la exposición de las piezas del jardinero de la Escuela de Bellas Artes que hacía talla, que ese señor, Mardonio Magaña, es el escultor más importante de la modernidad mexicana y era el jardinero de la Escuela de Arte y gracias a este señor, entra con un papel importante en el espíritu de la modernidad. Es decir, esto como ejemplo de la decisión que tuvimos en el museo de hacer esta exposición y después hicimos también Fernando Gamboa. Fernando Gamboa fue como el espíritu, como el caudillo cultural de un momento en que los museos mexicanos eran parte de la política del Estado mexicano, no solamente de constituir esta especie de bondad demagógica en cuanto al papel del Estado en la educación de las masas, sino también a la manera en que el Estado mexicano empezó a construir una figura cultural a través de las relaciones diplomáticas. Decidimos hacer esta exposición sobre todo para traducir también la manera en que ciertas políticas culturales priorizaban políticas de Estado muchas veces y no tanto programas sociales y darle una historicidad no solamente al discurso museológico, sino también a la manera en que el discurso museológico enmascaraba, digamos, la manera en que la institución muchas veces paternaliza la relación con los públicos y la manera en que el capital simbólico con la idea de patrimonio es usada por el Estado. Esto, por supuesto, todo el tiempo nos obligaba un poco a pensarnos qué coleccionar, hacia dónde llevaba la colección. Y a partir de ahí empezamos a programar en el museo ciertos perfiles que estaban relacionados con expresiones culturales urbanas y a tratar de hacer una especie de acervo y de memoria. Algunas estuvieron relacionadas con, por ejemplo, hicimos un proyecto de radio, de radio en vivo, de radio que transmitía desde el museo por tiempo, que tenía procesos de participación. Hicimos uno sobre skating, sobre la cultura del patinaje urbano en México, hicimos sobre labor editorial alternativa, en fin, campos que generalmente un museo como el MAM no consideraba como digno de prestar una atención de rescate patrimonial y mucho menos de programación. Y tratamos, sobre todo, de empezar en un ánimo de entender el patrimonio intangible como un patrimonio que finalmente tiene un potencial de transformación social a veces mucho más fuerte que el patrimonio estetizado a partir de la idea del objeto artístico. Bueno, eso por ahora y después ya seguimos conversando. Gracias. Carmen Cuenca, historiadora del arte, miembro de la Sociedad de Directores de Arte de Museos. Desde el 94 al 97 fue agregada cultural de México en San Diego, Estados Unidos, donde también estuvo a cargo el Instituto Cultural Mexicano. Entre 1994 y el 2011 fue co-directora de Inside, proyecto de arte contemporáneo que se centra en comisionar obras en la esfera pública para la realización del Festival Binacional de Arte Público Contemporáneo entre México y Estados Unidos. Desde el 2011 es directora del Museo Tamayo, donde ha llevado a cabo el proyecto de remodelación del museo por medio de un novedoso modelo de colaboración público-privado. Y ha presentado un amplio programa de exposiciones de artistas como Rufino Tamayo, Juan Downey, Carlos Amorales, entre otros. Ha sido profesora de la Escuela Nacional de Artes Plásticas del UNAM México y de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Rennes en Francia. Y actualmente vive y trabaja en Ciudad de México. Bueno, después de esta introducción también de Osvaldo, un poco cómo funcionan la estructura y la cultura y los museos en México. El Museo Rufino Tamayo, aunque ahora es parte de todo este sistema de una institución pública del Instituto Nacional de Bellas Artes, es el primer museo que nace como museo privado y es una colección personal del maestro Rufino Tamayo, este pintor que tiene una cercanía también muy grande con Fernando Gamboa. O sea, que realmente se complementa toda esta figura que para nosotros en México quienes estudiamos al final de su vida, estuvimos en contacto con él, pero sí fue una marca enorme lo que él, no solamente como museólogo, sino como esta idea del patrimonio nacional como una bandera de educación y de diplomacia y de enseñar en México, fuera de México. Rufino Tamayo tenía una estrecha relación con Gamboa y con la galería que lo representaba. Es uno de los artistas mexicanos que se sale directamente de la escuela mexicana por decisión, aunque él inicia desde los años 20 a trabajar en la Escuela del Aire Libre y en la Escuela Mexicana, pero en el año 36 viaja a los Estados Unidos y vive en Nueva York y vive en París, básicamente como teniendo como sede de residencia en la Ciudad de México. Y al final de su vida, es muy exitoso, cosa que sucede muy temprano en su carrera y Fernando Gamboa también está detrás de toda su trayectoria. Las imágenes que estamos viendo, vamos a ver constantemente, son la colección personal que él hace básicamente en los años 70's con la idea muy clara de formar un Museo de Arte Contemporáneo Internacional. Una estrategia de trabajo que definitivamente estaba orientada desde la perspectiva de colocarse como artista mexicano, con una visión mexicana, pero colocarse él en este circuito y además en esta idea de seleccionar a los artistas para poder hacer su propia colección y esta colección, que es una colección, como están viendo, muy diversa, disímbola y que además tienen lagunas en todos los sentidos desde los años 20's, 30's, 40's, básicamente tiene más obra de los años 70's, de la Escuela de París, de las escuelas cercanas al surrealismo y de algunas de la Escuela Latinoamericana del Sur. Lo que quiero enfatizar en la colección que tiene el Museo Rufino Tamayo de los años 70's, él decide hacer un museo, un museo con capital completamente privado, con el apoyo también del gobierno mexicano y por supuesto con el apoyo de los políticos de momento para entregarle uno de los terrenos más importantes en el bosque de Chapultepec, junto al Museo de Antropología, que se había abierto 20 años antes, en 1964, el Museo Tamayo, 30 años antes, el Museo Tamayo, no, sí, 20, el Museo Tamayo se inaugura en 1981, en el Museo de Arte Moderno también se abre en 1964 y Tamayo decide, junto con el grupo que su esposa Olga Tamayo y Gamboa, que tenían que tener un espacio en el bosque de Chapultepec. La construcción y el diseño es un proyecto de Abraham Saludovsky y Teodoro González de León y inmediatamente se convierte también en un símbolo de la arquitectura moderna contemporánea mexicana, gana el premio de Bellas Artes en el año de 1982 y se decide que esta colección esté permanentemente expuesta para el pueblo de México con la idea de que se conozca el arte internacional y el arte que él colecciona y que de alguna manera significaba colocarse en este discurso de los años 60, 70 y 80 en el arte internacional mexicano, internacional. Rufino Tamayo y Olga Tamayo también hacen algo muy importante en ese momento de los años 80, es fundar la fundación Olga y Rufino Tamayo, que es una fundación que hasta la actualidad trabaja para el museo y en paralelo en colaboración para diferentes aspectos. El Tamayo, el museo, solamente perdura cinco años como museo privado totalmente, hay una serie de división, continuamos con las imágenes de división de intereses de los dos grandes capitales que ponen el dinero para el proyecto y finalmente en 1986, 87 pasa al gobierno de México. Olga y Rufino Tamayo donan la colección, que es una colección relativamente pequeña, privada. El museo, el edificio se dona y queda en manos de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, a partir de ahí, se empieza a trabajar una serie de exposiciones en corte historiográfico, también tienen de alguna manera una sala permanente y por supuesto, parte del legado de las pinturas y obra de Tamayo, se llama Museo Tamayo, sin embargo, en nuestra colección solamente hay 10 óleos y muy pocos gráfica, pero realmente la colección más importante de Tamayo está en el Museo de Arte Moderno y en el Museo Nacional, en el conjunto de museos que tiene el Instituto Nacional de Bellas Artes. Estas son las últimas adquisiciones que estoy del museo, que ahorita voy a platicar un poco de las políticas de adquisición. Desafortunadamente, después de la creación de los museos y de la división de las colecciones en México en 1964, que básicamente sucede que los museos dejan de coleccionar, no hay fondos de adquisición, el gobierno no tiene un interés de coleccionar. En ese momento, el Tamayo también es parte de esta política cultural o no política cultural de adquisiciones y verdaderamente la fundación es quien toma este papel en los últimos 10 años, de los 80 a los 90, que muere Tamayo, pocas donaciones, algunas adquisiciones, pero a partir de su muerte en el 91, cuando ya está la fundación, ya no existe esta posibilidad solamente con fondos de donación de artistas. A partir del año 2000, y diría que aquí está Osvaldo, que también fue el director, y precisamente fue cuando se reestructura la fundación, en una fundación que tuvo fondos muy importantes, un millón de dólares en el 93 al 96, en donde iba a utilizarse para adquisición, también hubo momentos de crisis económica en el país, el dinero se hizo menos, pero también los manejos no fueron totalmente directos para adquisiciones importantes, sino se llevaron a cabo restauraciones básicamente del edificio. La fundación adquiere una importancia en el año 2000 y a partir del 2000, que hicimos estos últimos 12, 13 años, es cuando vemos un cambio importante en lo que podríamos decir como un museo de arte contemporáneo, que ha buscado diferentes maneras de mostrar su trabajo. Los últimos años, y estas fotografías, las tres anteriores que le están viendo, pertenecen ya a este nuevo periodo, que es muy reciente, de la transformación arquitectónica del primer edificio que vieron en las primeras imágenes. El edificio, como decía, un icono también de nuestra arquitectura y también del espacio museal, es un edificio que nos ha permitido también expandir una serie de actividades de diversidad de exposiciones. En el 2009, 2010, empieza fuertemente la idea de la transformación del museo y de hacer la expansión, que realmente fueron los tres años que me han tocado trabajar como directora del museo. Nos vamos a detener un poco en las dos anteriores. En estas dos imágenes, este es el patio central, de 1981 al 86, 87. Y, bueno, la expansión y ampliación del museo contempló no solamente 600 metros más de ampliación, sino un espacio de cafetería, el centro de documentación, las bodegas, toda la infraestructura, se remodeló el museo. Esto fue hace dos años. Y hace un año reabre el museo. Nuevamente sus puertas se cerró durante un año para hacer todo este trabajo. El planteamiento y el objetivo para mí, tomando un museo que tenía esta historia y es muy importante, no solamente en México, sino en Latinoamérica como Museo de Arte Moderno Contemporáneo Internacional con estos títulos. Y la historia que había tenido en México y la oportunidad de replantearte al mismo tiempo que estás ampliando y cerrando un museo y repensar hacia dónde seguiría esta trayectoria. Había dos importantes objetivos. El primero es esta relación de una fundación privada que había aportado esta fuerte cantidad para la ampliación y con el interés de continuar apoyando el museo. Y por otro lado, la reestructurar institucionalmente el trabajo hacia un museo contemporáneo con, quisiera decir, con esta deficiencia probablemente mía de no dirigir un museo y una colección prácticamente, sino los 20 años anteriores de haber más dirigido y trabajado directamente con artistas y proyectos directamente de producción. Me interesó mucho el replantear un museo, un museo con una idea de producción, de exposiciones, pero también de producción de sitio específico, de artistas que puedan tener un diálogo directo, no solamente artistas mexicanos, sino internacionales, con la colección y con el museo. Anteriormente se había creado un eje de investigación importante, un acercamiento al acervo, de invitar artistas o curadores y abrirlo más a otras disciplinas, a buscar en el acervo del Tamayo, que como vieron, tiene todas estas interesantes obras, pero como objeto, sin ningún discurso, como colección. Y continuando con esta idea, si quieren nos retrasamos, el mismo patio se había invitado a Pierre Wig a hacer una pieza en el museo antes de la reapertura y Pierre había llegado al museo tres años antes a ver este lugar, había estado en el 87, exactamente viendo la exposición anterior que les presenté en este mismo patio con la colección del museo. Los objetos que están en el patio son las esculturas de Marín, de Noguchi, de dos piezas prehispánicas, que también es parte de, bueno, Matías Geritz, que son parte de la colección que también Rufino Tamayo coleccionó, que son más de dos mil piezas de arte prehispánico que donó también a Oaxaca. Pero lo interesante para mí era invitar a este artista que quería hacer una pieza en sitio específico en el patio central y es el estanque, este pozo que es un cenote que se creó en la infraestructura del museo. Son anteriores, por favor, si nos regresamos. Cuatro, cinco. Ahí, precisamente, donde Pierre decide con toda esta serie de proyectos de realizar un acuario, los acuarios que estaba realizando, bueno, la infraestructura del museo, los cimientos de un museo que se replantea su programa, pero que también se replantea como una institución para un futuro y también dejar una pieza que pudiera quedarse en un museo que estaba en construcción. Entonces, fue la oportunidad de poderlo realizar. Se hizo este cenote, este hueco, en donde están una serie de peces, peces ciegos, de los cenotes que existen en Yucatán y que trabajamos con biólogos e ingenieros de la Universidad en México y él hizo todo este estudio de la luz y de la orientación del museo donde colocó las esculturas que selecciona de la colección y de la colección prehispánica de Tamayo para poder realizar esta instalación que fue de apertura y que de alguna manera para mí era importante que la colección no se viera con un solo discurso historiográfico, sino con siete formas o siete proyectos diferentes donde la colección estaba presente en el Tamayo, pero no permanentemente, que era también algo como una statement para la fundación y para el Instituto Nacional de Bellas Artes que el Museo Tamayo podría seguir trabajando sin colocar la colección como permanente con esta idea de que siempre estuviera expuesta y por otro lado la colección que es la obra de Rufino Tamayo. Las siguientes imágenes nos vamos rápido porque estas son las esculturas que ya las vimos, si estamos bien. Bueno, en este planteamiento del museo al invitar nos dejamos en la anterior por favor. Se realizó una exposición con el equipo de trabajo de curaduría del museo un año antes en el cuestionamiento de qué haríamos para la reapertura. Julieta González quien había yo invitado a trabajar era un reto en cómo llegar al Museo Tamayo y trabajar con el arte contemporáneo y con la colección. Ella desarrolla esta exposición que se llama El Mañana ya estuvo aquí. Le voy a enseñar solamente dos aspectos de la exposición. Eran cinco núcleos temáticos. Este primer núcleo temático, el anterior, aunque me detenga ahí, buscó las obras más importantes de los años cincuenta, sesentas y setentas de la colección y de alguna manera fueron treinta y cinco obras que no se habían expuesto en este diálogo con el arte contemporáneo. Esta pieza central que era una de las nuevas adquisiciones que también se enseñaba de la inversión que se había hecho el año anterior en la compra del Simon Starling que es la pieza central junto con la colección de arte que había tenido inicial de Rufino Tamayo. Esta sala que es una de las salas nuevas que también se mostraban por primera vez contenían estos núcleos temáticos que nos daban referencia a diferentes momentos en la exposición. De los años cincuenta esta idea en este núcleo temático era toda la problemática del miedo y de la guerra fría y de los objetos que bueno tiene la de la escultura como el Henry Moore y la pieza de Simon Starling que habla también de esto y bueno Roberto Mata en la colección que estaba con Tamayo. En el mismo exposición que fue muy importante el redescubrir o descubrir obras que se habían visto muy poco en las exposiciones que se habían hecho en los diez años anteriores consistentemente en estas revisiones de la colección como esta pintura de Víctor Pasmore que es de 1967 que la adquiere Tamayo en un momento en el que también existía un diálogo con todos estos artistas en Europa directamente cuando él vivía en París y se desarrolla a partir de esta pintura en un núcleo temático sobre la modernidad y la arquitectura utópica Víctor Pasmore también como arquitecto y diseñador urbano en Inglaterra tiene un papel muy importante en vivienda social que también se rescata con documentos y con adquisición de archivos y a partir de ahí también artistas contemporáneos como Peter Lee Robert Peter Lee que hace este mural de uno de los planos urbanos de Pasmore entonces de alguna manera estas relaciones de una sola obra junto con este diálogo con la contemporáneo nos dio una pauta en esta primera exposición que fue hace un año cómo continuar trabajando con estas estrategias de tres o cuatro obras de nuestra colección para buscar momentos históricos importantes que tienen que ver con la contemporaneidad el siguiente grupo de imágenes para terminar bueno son estas dos antes de esto también para la inauguración había una invitación de años anteriores que retomo a Ryan Gander Ryan Gander hacía su primera exposición individual en México se producían todas las obras él había sido invitado con esta idea de un acercamiento al acervo selecciona la obra de George Segal que la vieron anteriormente que es una de las piezas la anterior principal el corredor de 1976 de la colección y a partir de esta pieza desarrolla toda una relación mental inconexa con ciertas piezas esto es una imagen de una plataforma performática donde se hizo una acción de 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 la película pero bueno Blow Up la película de Antonioni en este momento en que las mujeres están precisamente tomándose una serie de fotografías él hace esta escenografía donde está este corredor o esta pieza escondida y haciendo haciendo todo este relación con una sola obra como les decía la última exposición la anterior en la que ahorita actualmente está surge del estudio de la parte temática del grupo de la colección abstracta y del grupo de la colección donde tenemos de tenemos a un de le par sobrino y la curadora asociada que trabaja Andrea con nosotros y en las discusiones decide hacer la reconstrucción de una un momento de un juego en la calle del grupo que forman estos artistas en 1960 al 68 en París y esta es la sala de documentación donde se presenta la colección la documentación y las piezas cinéticas y ópticas que tenemos y en las últimas dos imágenes la recreación en el mismo patio del central del Tamayo de un día de juego en París que es esta recreación importante de los años setentas y que de alguna manera es uno de los ejes del museo no solamente para producir exposiciones que tienen este sentido de trabajo histórico de rescate con la colección sino también la oportunidad de la adquisición de obras que producimos en el museo y podemos adquirirlas para nuestro fondo de colección Natalia Majaluf e historiadora del arte desde 1995 al 2000 ha sido curadora principal del museo de arte de Lima y actualmente dirige la misma institución su trabajo de curaturía e investigación se ha centrado fundamentalmente en temas de arte peruano y latinoamericano entre los siglos 19 y 20 entre sus principales publicaciones se encuentra Francisco Lazo Aguinaldo para las señoras del Perú los incas reyes del Perú Luis Montero los funerales de Atahualpa de Fernando Bryce dibujando la historia moderna entre otras ha sido becaria del centro para estudios avanzados de artes visuales del National Gallery de Washington DC del centro de estudios latinoamericanos de la Universidad de Cambridge y de Paul de la Getty Foundation y de John Simon Guggenheim Memorial Foundation vive y trabaja en Lima a diferencia del caso mexicano que es el caso emblemático de la museología en la región el Perú ha tenido una tradición más bien pobre muy frágil con una constitución muy tardía de museos tanto que en 1954 cuando se funda el Museo de Arte de Lima el Perú no tenía un museo de arte propiamente tenía un museo arqueológico incluso tenía un museo de arte popular que había sido fundado por José Sabogal el pintor indigenista pero no tenía propiamente un gran museo de arte ni siquiera los inicios de una colección de arte se junta un grupo de personalidades personas de la clase empresarial pero también figuras importantes como los historiadores Jorge Basadre y Porras Barrenichea el arquitecto Héctor Velarde y figuras digamos muy destacadas de la sociedad pero no decían hacer un museo el Museo de Arte Lima entonces nace como una iniciativa privada una iniciativa ciudadana que entra a llenar uno de los vacíos que había dejado el Estado en su acción cultural esto va a marcar un poco el trabajo del museo y le va a abrir muchas posibilidades diría yo en tanto si se fijan y por ahí debe empezar a aparecer en algún momento que corra no más si no va a ser muy complicado va a aparecer en un momento la fachada del edificio que es el único aporte digamos estatal a la formación del museo que es un préstamo un comodato de la Municipalidad Metropolitana de Lima un comodato de 50 años de la Municipalidad Metropolitana de Lima como verán es un gran edificio público que le da al Museo de Arte un poco esa faz de museo público museo nacional entonces siempre ha habido mucha confusión en torno a eso y eso es algo sobre lo cual quisiera hablar no se preocupen que corran nomás ya aparecerán las imágenes y las imágenes en sí les va a dar una idea de qué va he tratado de poner algunas imágenes de la colección para que se den una idea el museo tuvo que intentar ser el museo nacional sin serlo entonces tuvo que crear una colección que abarcara desde precolombino se supone que hasta el presente y de hecho desde los años 50 con la donación de la familia Prado la donación Prado se sentó las bases de lo que sería y lo que hoy es la colección de arte más grande y más importante del país nosotros en los últimos 20 años especialmente hemos puesto un gran énfasis en enriquecer esa colección y hablo de la colección histórica en particular que tenía serios vacíos tanto en lo que se refiere a arqueológico como a las cosas colonial incluso republicana entonces la colección contemporánea se inserta en lo que es un museo que pretende contar la historia del arte en el Perú y digo en el Perú y no la historia del arte peruano porque siempre trato de hacer esa distinción en el sentido de que no somos un museo nacional no somos un museo estatal y nuestro compromiso lo hemos definido como un compromiso con lo local esa nos ha parecido una forma de entender nuestro propósito y de orientar nuestro trabajo que es mucho más productiva y nos permite hacer una serie de juegos que terminan por cuestionar algunos de los supuestos sobre los que aparentemente el museo está promoviendo entonces de alguna manera hay un doble discurso con el que tenemos que jugar y nosotros empezamos en el 2006 a hablar de una manera más abierta y agresiva de armar una colección contemporánea en ese momento el Museo de Arte Contemporáneo que se acaba de inaugurar el año pasado no existía y nosotros sentíamos que la presencia cada vez mayor del arte peruano en el exterior iba a generar una presión económica iba a hacer que sea muy difícil que el museo pudiera tener una colección local verdaderamente representativa entonces formamos el Comité de Adquisiciones de Arte Contemporáneo Sharon ya ha comentado algo sobre eso pero fue interesante que cuando empezamos este proyecto fue muy debatido y muy cuestionado es decir ¿qué hace el Museo de Arte armando una colección contemporánea cuando eso es algo que deberían dejar al MAC que no existía y en ese momento nuestro argumento y nuestra respuesta fue clara que cuando el museo se funda en los años 50 artistas como Tilsa Suchilla Bernardo Rocarrey y otros hicieron donaciones al museo ya en los años 50 los artistas vivos estaban haciendo donaciones al museo y la pregunta es ¿dónde termina la historia del arte peruano que supuestamente el museo debe representar? Evidentemente lo que pasó en los años 60 obviamente es ya un proceso histórico nosotros intentamos crear una colección que se insertara en esta colección mayor que es una colección panorámica que por lo tanto insinúa una continuidad en el tiempo una esencia cultural que tiene una continuidad en el tiempo pero tratamos permanentemente de rebatirla y la colección contemporánea es uno de los medios más eficaces para hacerlo de hecho nosotros tenemos que jugar también con limitaciones económicas es decir nosotros no podemos salir a comprar lo que se nos ocurra de hecho nuestro presupuesto anual está formado básicamente por lo que podemos levantar que son los fondos del comité de adquisiciones que suman alrededor de 75 mil dólares pero que han sido cruciales para definir la colección contemporánea y una de las cosas que hemos querido hacer es fomentar una reescritura de la historia del arte cuando empezamos a trabajar en el museo de manera activa en el campo contemporáneo que fue en realidad a fines de los 90 en ese momento todavía primaba la gran pintura abstracta la tradición expresionista y surrealista que en el Perú habían sido muy fuertes desde los años 80 era lo que había circulado formal y oficialmente en el mercado y era todo lo que existía de la historia del arte peruano digamos en los circuitos que podríamos llamar oficiales era eso y nosotros hemos hecho un trabajo muy consistente de la mano con un grupo importante de curadores locales yo creo que eso es algo que también es importante nosotros hemos tratado de armar una colección sobre la base de consensos consensos curatoriales y consensos trabajando con distintas generaciones de curadores y de críticos con Jorge Villacorta por ejemplo trabajamos una exposición en el año 97 98 nunca sé qué año es que se llamó documentos tres décadas de fotografía en el Perú que hizo varias cosas al mismo tiempo intentar una historia de la fotografía peruana en ese momento desde nuestra perspectiva era lo que estaba renovando el arte peruano desde donde se estaba renovando el arte peruano y al mismo tiempo incorporar la fotografía de prensa de reconocer también que la fotografía fue lo primero que introdujo la referencia al arte peruano recuerdan que la pintura expresionista la pintura abstracta que había dominado en la escena peruana en realidad era una pintura que no se refería a nada real eran vísceras abstractas en realidad y eran escenarios obviamente surrealistas sin referencia alguna a lo local esas referencias empiezan a aparecer como dijo Sharon de distintas formas en los años 70 y el museo y la fotografía fue uno de los medios que permitió el ingreso de la referencia al arte contemporáneo trabajamos mucho a partir de ese tipo de acciones para intentar reescribir o escribir una historia que no estaba escrita que era la historia del arte contemporáneo en el Perú a partir de de las colecciones del museo y de hecho hoy la colección es sin duda la colección más representativa que hay del arte hecho en el Perú pero nosotros nuestro compromiso como decía es un compromiso local lo que queremos es formar una colección que sea pertinente que tenga sentido en el lugar donde está y que dialogue de distintas maneras con la comunidad muchos de los ejes temáticos que se han desarrollado que tienen que ver con el desarrollo urbano con la imagen de la ciudad con la migración con la historia reciente del Perú con la historia de la violencia y debo decir que la plástica ha sido uno de los pocos lugares donde se ha producido una reflexión yo diría realmente crítica acerca de de la violencia que sacudió el Perú entre los años ochenta e inicio de los noventa creo que ese trabajo que hemos hecho está permitiendo recomponer nuevas historias porque tampoco queremos plantear una única historia y de hecho estamos siempre permanentemente invitando a nuevos curadores a formar parte del comité curatorial tratamos de invitar a gente de fuera porque y ese es un tema central para nosotros ser local no implica ni ser provinciano ni mantener una posición insular y cerrada al mundo sino todo lo contrario y como Sharon ha explicado un poco en relación a la obra de muchos artistas que no son peruanos que están en la colección hemos intentado tejer lazos y generar puentes de distintas formas con la escena internacional pero desde los intereses locales y desde la posición local no vamos a ir a comprar un artista contemporáneo alemán porque sí porque para nosotros por lo menos no tiene sentido en nuestra colección no tiene sentido pero puede perfectamente ingresar la obra de un artista de cualquier parte si dialoga con los ejes temáticos que hemos estado desarrollando en la colección y que creemos que son ejes temáticos que son significativos que aumentan una reflexión con lo local y es interesante que la colección contemporánea por ejemplo me pidió Gonzalo Pedro Pedraza que hablara un poco sobre el trabajo histórico que viene haciendo el museo y ahí una cosa interesante es como los trabajos de arte contemporáneo que se refieren al pasado precolombino que se refieren al arte peruano de otras épocas en realidad han sido muy importantes para desdejer eso que el edificio que nos alberga y las colecciones que tenemos de alguna manera estarían afirmando la idea de que existe una esencia de lo peruano que avance en el tiempo y que perdura hasta el día de hoy esas ficciones que han sido centrales para la construcción de la historia del arte en América Latina que ha sido tradicionalmente historias muy nacionalistas y muy cerradas sobre sí mismas entonces por ejemplo y seguramente aparecerán en la pantalla o aparecieron en la pantalla en algún momento hay piezas como las de Susana Torres que muestra al rostro un guaco retrato que en el arte precolombino siempre son hombres hace un autorretrato femenino y genera una reflexión acerca de temas de género del arte precolombino que es algo que hasta hace muy poco ni los propios arqueólogos habían intentado explorar cuando Alexander Apóstol hace la pieza en el American Society con esta imagen idealizada de los incas y la contextualiza en el marco de la guerra fría entonces también hay una manera de pensar cómo esas ficciones acerca del pasado precolombino se han ido insertando en distintas narrativas o cuando Luz María Bedoya en un video sobre la que se llama Líneas de Nazca nos muestra la vista desde desde su auto con una cámara en la mano que simplemente registra el paisaje del desierto donde uno no ve absolutamente nada creo que hay ahí también una reflexión importante acerca de cómo representamos y cómo convertimos en producto turístico cosas que tienen una materialidad y una realidad que son radicalmente distintas y esta idea de lo local es interesante también porque también nos permite cuestionar ciertos ciertas ideas acerca de la identidad uno de los núcleos de la colección que que no es un núcleo en sí digamos pero ciertas adquisiciones que para mí han sido muy interesantes porque por ejemplo hay una obra de David Zinqui que es un artista peruano nacido en el Perú que hace una obra sobre la Sierra Central habiéndose formado enteramente en Berlín habiendo tenido toda su carrera en Europa y la primera vez que exhiben el Perú es cuando ya ya está en una de las cinco primeras galerías del mundo es decir qué hay de peruano ahí es decir si nosotros no tendemos puentes con artistas como esos entonces esos artistas bueno serán parte de ese circuito internacional que nunca llega realmente a aterrizar en ningún lado y que nunca llega a dialogar con situaciones específicas y concretas lo local lo que permite es confrontar el arte con situaciones específicas con situaciones de fricción y hacerlo dialogar acerca de cosas que realmente importan para gente que estamos casi todos radicados en algún lugar o vivimos momentáneamente en un lugar y el otro tema que y en esa misma línea por ejemplo un artista como Marco Pando también un artista emigrado que prácticamente nunca vivió en Lima que genera toda una obra una producción sobre la idea de la migración es también un artista que nos interesa también el caso de William Cordoba porque no se llama William Cordoba que es un artista nacido en el Perú emigrado a Estados Unidos que prácticamente no tiene relación alguna con el Perú pero que su obra sí se refiere al Perú y es una manera interesante de encontrar un vínculo con esos peruanos emigrados que realmente no están representados de ninguna manera en el país y sobre los cuales ni siquiera hay una verdadera discusión pública esa es un poco alguna de las ideas que han guiado el trabajo de formación de colecciones que como digo está vinculada a lo local pero creo que intenta de manera muy seria ser una especie de punto de encuentro internamente en el Perú y eso creo que lo hemos logrado con menos éxito que quizás lo que hemos podido hacer en relación a vincular la escena peruana con la escena internacional pero digamos son esfuerzos en los que estamos trabajando tenemos una una política bastante clara de sí llenar ir llenando vacíos que aquello que fue importante en la constitución de la escena artística local esté representado en un museo local y que pueda a partir de allí generar nuevos diálogos a futuro con nuevas generaciones de curadores y críticos que puedan buscar en esa colección un punto de partida para nuevas reflexiones no nos no concebimos que la colección pueda completarse en ningún sentido pero estamos siempre tratando de que las obras más importantes las obras que marcaron un momento de inflexión en la plástica local sí se encuentran en la colección del museo hemos tenido la suerte que en muchos casos lo hemos podido hacer y casi siempre lo hemos podido hacer porque hemos contado con el apoyo de críticos y de curadores son muchos pero Miguel López Tatiana Cuevas Rodrigo Quijano Jorge Villacorta que realmente tienen un compromiso con la colección y han contribuido muy generosamente a darle forma y a convertirla en un referente que sea importante y que sea relevante para la escena local y